Bueno, muy bien, Alicia Andrioli nos tiene que contar, esto es impresionante la cantidad de gente que está asistiendo a esta Expo APAS 2022. Bueno, quiero que me cuenten un poquito de sus expectativas y si las superaron o no. Sí, hola, buenas tardes. Sí, obviamente se superaron ampliamente, pero bueno, trabajamos mucho para que así fuera, que muchos expositores, como podrán ver, y bueno, la afluencia de la gente, la gente respondió muy, muy, muy bien. La verdad que esto, sí, es bárbaro, está buenísimo. Tenemos que decir también que, bueno, luego de la pandemia y que, bueno, se hizo otra exposición, pero creo que esta supera la anterior. Sí, 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 hay muchos más expositores, o sea, se organizó de distintas maneras para que fuera así. Más importante. Y, ¿tienen idea de cuántos expositores están participando de esta Expo? Mira, tenemos cuatro muy grandes de maquinaria, como habrás podido ver. Hay automóviles de todas las marcas, muchas marcas, casi todas. Bueno, y después hay muchos, los emprendedores de siempre, después en el Galpón hay más, en el Galpón hay fácil dos expositores. Este, bueno, el Rotary, el Hogar del Niño que nos acompañan siempre. Tenemos acá nomás el de las piletas, que también es una cosa nueva, que nunca estuvieron. Bueno, el Museo del Campo que también nos acompaña. Bueno, un montón de cosas diferentes. A juegos infantiles hay un montón. No sé si vieron los caballitos que están buenísimos. Esa es una novedad, está muy bueno. Hay un simulador de vuelo también para los chicos. Hasta pueden participar de los chicos de motos, así, tipo una especie de calecita, pero con motos. Sí, 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 eso está por allá, en la parte donde están los chicos. El patio gastronómico también está muy lindo. Muchos participantes de acá de Salto y algunos de otros lugares también. Después lo otro que hay también son las casas prefabricadas o prediseñadas. Hay tres expositores de eso, de ese rubro. Así que, bueno, bárbaro, y se ve en la gente, ¿no? Además de que vienen a ver, bueno, ahora estamos con la paleteada de criollos, pero... Yo quería que me cuentes un poquito, ¿qué estamos viendo ahora, por ejemplo? Estamos viendo la, vulgarmente se le dice paleteada, pero es prueba de riendas de criollos. Después de eso se va a hacer en la parte campero los corrales de allá atrás. Y después va a haber unas demostraciones de barriles y estacas de caballos cuarto de milla. Este año los invitamos para que vengan a participar ellos también y mostrar algo diferente dentro de otra raza de caballos y con otro tipo de... Es diferente a la parte y a las estacas que hacemos nosotros los barriles. La verdad que es impresionante esta movida y, bueno, estarán como siempre, bueno, arrancaron el viernes, sábado y domingo estarán aquí presentes y continúa esta misma destreza, esta misma actividad. Sí, sí, sí. Mañana continúan durante la mañana y hay algo a la tarde también. Y, bueno, ya dentro de... A la tardecita, dentro de un rato nomás empiezan los espectáculos. Ah, claro, también hay show en vivo. Sí, sí, sí. Todos los espectáculos en vivo que trae Cultura. Bueno, Alicia, la verdad que los felicitamos por todo esto, por lo que han generado y porque, bueno, se ve el trabajo que... Porque para tener este resultado tiene que haber un trabajo anterior muy importante. Así que felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias. Y invito a todos a seguir participando, que está muy lindo. ¡Gracias!